¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este vídeo. Yo soy Eddie y esto es Adictos al lúpulo. Hoy vamos a probar algo muy interesante de una cervecería emergente en Querétaro, Espresso Stout de 4 palos. Vamos con la intro y a darle con todo. Cuatro palos es una cervecería fundada en el 2019 en la ciudad de Querétaro, México por Gabriela Fiscal y David Manríquez. Es una cervecería realmente con muy poco tiempo de haberse fundado y han subido como la espuma. Esto es algo impresionante. Yo he oído hablar de la nueva gran cervecería de Querétaro. Sabemos que Querétaro es bien conocida por el Jardín de Cervezas Elkul. Es una de las mejores cervecerías de México. De hecho salió en el número 2 en mi top de mejores cervecerías de México. Se los voy a dejar por ese lado. Y bien, su nombre está inspirado en El Mirador de 4 palos en la Sierra Gorda Querétana. Y la verdad es que están hablando mucho de ellos. Están haciendo cosas muy interesantes. Y por supuesto por ahí me llegó el rumor de esta interesante cerveza de temporada. Este Espresso Stout y le quiero agradecer de manera muy especial a mi amigo Héctor del grupo Beer Cape Obsesión Cervecera por hacerme el enorme favor de conseguirme y mandarme esta cerveza y esta hermosísima pieza. Esta Copa Tecu. La cual yo no pude conseguir con los señores de 4 palos porque ellos pues siendo bastante maduros honestamente deciden no mandar por ahí su cerveza en paqueterías hasta acá, hasta Tabasco, hasta el sur. Por el hecho de que puede llegar un poco dañado. Además que es un producto un poco artesano. Bueno, es un producto bastante artesanal. El cual honestamente creo que está bien tomar esas medidas. Se respeta. Pero bueno, muchísimas gracias a mi amigo Héctor, uno de los administradores de Beer Cape. Y saludos a todo el grupo amigos. Y bien, vamos a probar esta cerveza. Espresso Stout es una Imperial Stout de 8.5 grados de alcohol por volumen y 45 IBUS. Rayando en lo que apenas sería un Imperial Stout. No tiene tanto alcohol como normalmente se espera en este estilo. Sabemos que se toma en una temperatura pues recomendada entre 14 a 16. Yo prácticamente ya la tengo a temperatura ambiente. Si ustedes, bueno, no creo que se aprecie pero esta cerveza ya está bastante sudada. Está ya en una temperatura bastante calientita, ¿no? Ya, la verdad es que a mí las Imperial Stout me gustan prácticamente a temperatura ambiente. Y bien, la cristalería adecuada para Imperial Stout. Recordemos que serían estos Snipster, estas copas para poder disfrutar de los aromas. Por supuesto también una copa Tulipa. Sin embargo, como ya dije, nosotros vamos a utilizar esta pieza enormemente hermosa. Una copa Tecud, los señores de cuatro palos, para tomar como todos unos profesionales. Y recuerden que si ustedes quieren tomar como los grandes, como los profesionales, busquen a nuestros amigos de Beat Last Wear TJ. Siempre lo mejor con ellos y ahora sí, vamos a destaparla. Vamos a lo bueno amigos, vamos a destapar esta cervecita. Uf, por fin. Ya tiene algunos, desde diciembre me la mandó mi buen amigo Héctor. Vamos a ver qué tal. Vamos a servirla en esta hermosísima copa Tecu. Vamos a servir poquito para poder disfrutar de manera correcta de sus aromas. Vamos a quitarla. ¡Wow! Por ahí leí que esta cerveza es adicionada con café Chiapaneco. Cosa que definitivamente me llamó súper la atención. Sabemos que Chiapaneco, Veracruz y un poco Oaxaca son de los mejores estados produciendo café. Huele bien, sin embargo creo que es un poco punzante. El café chiapaneco es acidito, ¿no? Especiado. Los aromas están bien, malta torrada por supuesto, algo de chocolate amargo, mucho café. Un poco de sensación alcohólica. Huele, no huele tan bien la verdad, la he esperado un poco más aromática. Pero ahora sí vamos a servirla bien para poder apreciar su colorimetría. ¿Qué tal amigos en esta preciosa copa Tecu, no? Tomando como todos unos profesionales, como los grandes. ¡Wow! Vamos a ver qué tal contra la luz. Sólida. Totalmente negra. Por ahí pueden verse unos reflejos color marrón. Muy pocos, la verdad es que es una cerveza bastante sólida. Nos habla de la densidad del líquido. La corona de espuma creo que es apropiada. El Burl Sout no es un estilo tan carbonatado. La corona de espuma creo que es muy bella. La verdad le da toda la apariencia de un cafecito. La burbuja es color beige. De burbuja muy pequeña, muy compacta. De una buena retención. La adherencia a la pared del vaso es apropiada. Creo que visualmente se ve excelente, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno amigos, vamos a la parte buena para mí de este video. Y es cuando la vamos a probar. Así que, salud. Chiapas. Pasa la prueba. La prueba del primer sorbo. No es una típica en Pearl Stout. Muy en tu cara. Muy alcohólica. Muy plena en la boca. Es ciertamente lo primero que viene a mi mente. Es el café acidito. Es una cerveza ciertamente con una acidez. Que podría incomodar a algunos. Quizás a gente no tan acostumbrada a tomar por ahí estos sabores tan torrados. Sin embargo, contrasta muy bien con el amargo de tostado. Por ahí, un sabor a chocolate amargo. La cerveza es cálida en la boca. Es una cerveza en la cual no está muy presente el alcohol. Definitivamente, muy baja sensación alcohólica. Sin embargo, por ahí nos recuerda un poquito. Nos calienta la garganta. El trago es gentil. Pasa de una manera muy agradable. Es una cerveza quizás no tan equilibrada. Porque por ahí desarmoniza un poco la parte ácida. Y lo amargo se queda un poco abajo. El regusto es muy largo. La sensación es bastante intensa en la boca. Sin embargo, sí permanece en el final de la experiencia esta parte de la acidez. Sin embargo, a mí, que honestamente le ha agarrado mucho amor al café en estos últimos meses. Me parece muy buena sensación. Este saborcito que te deja esta acidez. Esto como picocito, ¿no? Como pungente en la boca. Está muy agradable. El alcohol definitivamente prácticamente imperceptible. Lo amargo no se siente de lúpulo. Se siente amargo de tostado, de quemado. Un cafecito bien tostadito, ¿no? Hay un poco de dulzura en la experiencia. Y este nada más matiza un poco entre lo amargo, lo ácido, lo cálido. Creo que la cerveza es buena. Es honestamente muy buena. Me gusta. Definitivamente no es la mejor Imperial Stout que he probado en México. Sin embargo, creo que está a la altura de la reputación. Es una cerveza que fue de temporada. Actualmente no está en producción. Por lo que esto hace mucho mejor la experiencia, amigos. Salud. Bien, amigos. ¿Qué les puedo decir? Una experiencia que, si ustedes son amantes del café, definitivamente no se pueden perder. Hagan de cuenta que es un café muy, muy cargado. Al cual le pones un poquito de azúcar, pero solo un poquito. Lo cual contrasta esta dulzura con lo amargo, lo intenso del café. Incluso un poco ácido porque es café chapaneco. Tostado, intenso. Y este gustito levemente dulce. Un poco pleno en la boca. Suave, calidez. La verdad es que está muy buena. A mi gusto. Esta cerveza tuvo un costo de 80 pesos. Por lo que vamos allá. Si la recomendaría, definitivamente sí. Sabemos que es una cerveza que fue de producción limitada. Espero que la vuelvan a sacar en temporada invernal este año. Porque creo que vale mucho la pena. Si la recomendaría, sí. Sí, en mayúsculas. 80 pesos. Creo que está muy bien para una cerveza de esta calidad. Respecto al maridaje. Wow, a mí esta cerveza me gustaría. En esta temperatura está perfecta definitivamente. Arriba de los 16 grados probablemente. Con unos roles de canela glaseados. Obviamente de manufactura artesanal. No vayan a ir con estos de bimbo. Unos roles bien. Ah, este glaseado que tiene el pan y la canela. Esos toques especiales de la canela. Con esta parte acidita, tostada de la cerveza. Muy poco dulzor. Por lo que el glaseado del pan lo haría. Wow, wow, wow. No le pongan pases bacala con las pases. Nada, no es cierto. Muy bien. Respecto a la calificación. Creo que es un producto notable. Definitivamente muy bueno. A un buen precio. 80 pesos. Creo que está excelente para esta calidad. Yo le voy a poner un 8.5. Me fui bastante arriba con esa cerveza. Y es que, como les decía. Últimamente le he agarrado mucho amor al café. Y definitivamente esta es una experiencia muy cafetosa, amigos. Así que, bien. Eso es todo, amigos. Salud. Bien, amigos. Muchas gracias por haber visto este video. Y quedarse hasta el final. Recuerden que ya tenemos Instagram. Ahí vamos a estar subiendo las fotos que tomamos por aquí. Y las fotos de la colección. Tenemos por ahí una colección. Quizás no demasiado grande. Pero ya considero que estaba un poco completa. Hay unas piezas muy interesantes. Recuerden seguir a nuestros amigos de Beer Cape. Obsesión Cervecera. Únanse al grupo en Facebook de Adictos a Lúpulo. Busquen a nuestros amigos de Beer Glassware TJ. Ya se la saben. Nos vemos la próxima, amigos. Bye. Salud.